En este video se observa cuando alias Carro Loco es detenido. Una mujer que parece ser su abuela le da la bendición, pero le hace un reproche. La captura de alias Carro Loco se produjo en el barrio Los Alpes del municipio de Bello. En el momento del operativo se le encontraron bombas tipo molotov y elementos usados en la fabricación de explosivos. Gracias.